También en horas de la madrugada, amigos televidentes, se produjo un conato de incendio en una vivienda ubicada en las calles 28 y Brasil, al suroeste de Guayaquil. Aparentemente, dos menores de edad, y escuchen con atención esto, habrían dejado su tablet cargada sobre la tabla de planchar, lo cual, de acuerdo a lo que se cree, se presume, podría haber provocado un cortocircuito en la casa. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegaron hasta el domicilio, lograron rescatar a los menores y apagar rápidamente el fuego. Afortunadamente, no se reportaron víctimas que lamentaban. Bueno, parece que no pasó a mayores. Gracias a Dios. Esto nos lo deja.